Vamos a ver... Déjame, yo sigo probando acá de este lado, a ver si encuentro algo acá. Aguantatela ahí un cachito. Vamos a seguir leyendo... Saludos, disculpen que... Me pongo así malhumorado y me empaco, pero... Es que es frustrante que uno se ve con el retraso. Ves como el culo. Ahí me veo re bien. Exacto. Pero acá...